¿Alguna vez te has preguntado cómo cambiar tu vida en tan solo unos años? En los próximos segundos, descubrirás la clave para lograrlo. Estudiar en una universidad online puede ser tu mejor decisión. Imagina tener la flexibilidad para aprender desde cualquier lugar. Sin horarios estrictos y a tu propio ritmo. Además, ahorras tiempo y dinero en traslados. Obtén un título sin sacrificar tu trabajo o familia. Las universidades online ofrecen la misma calidad educativa que las presenciales. Accede a recursos y materiales actualizados 24-7. Te permite combinar estudio con otras responsabilidades. La educación en línea es el futuro. No esperes más para transformar tu carrera y tu vida. ¿Qué estás esperando para inscribirte? Dale like si te ha gustado este vídeo y suscríbete para más contenido. Nos vemos pronto en tu primer día de clases online.